¡Hey! ¿Qué tal mi querida gente? ¿Cómo están? Yo soy Rafa Huaca y este video es muy importante. Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Rafa Huaca. Y me voy a ir rápido, me voy a ir rápido con este video porque quiero que este video quede hoy mismo, lo pueda subir hoy mismo, 22 de abril del año en curso, porque es muy importante y quiero subirlo antes de la medianoche para que lo puedan ver ya desde ahorita, ¿no? Viernes. Vámonos rápido gente. Es importante para mí decir unas cuantas cosas con respecto al canal. Algo muy importante que pasó con respecto a un comentario que me dejaron y que me dejó pensando. Algo que yo ya sabía, ¿verdad? Como pueden ver he estado muy en activo este último mes porque he tenido cosas que hacer, el trabajo. Además he estado grabando la serie de GTA Liberty City Stories, me parece que es, ¿verdad? Y bueno, así las cosas pues. Entonces, les voy a leer el comentario y les voy a ir respondiendo punto a punto las cosas que me dejó este comentario. Creo que bien, 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 bien. Me gustó lo que leí y se los voy a compartir, gente. Va a estar apareciendo en su pantalla. De hecho, espero no editar mucho este video para que se renderice muy rápido y lo pueda subir también rápido. Dice aquí, mi bro, conozco tu canal desde hace muchos años. Ya perdí la cuenta antes del problema con MAURG1. Bueno, es que yo antes me dedicaba al salseo. Bueno, de vez en cuando paso por aquí a ver cómo va todo. Siempre veo menos visitas, lo cual es cierto, ¿verdad? Hace poco emprendí un canal. Cuatro meses tiene dos mil suscriptores y tengo videos que llegan a mil reproducciones. Estoy monetizando y más o menos me doy cuenta de lo que tú debes estar generando. He tenido muchas veces la intención de escribirte este mismo mensaje año tras año cada vez que no tengo nada que hacer porque, por supuesto, YouTube no me avisa de tu contenido ni por error. Te quería comentar un par de cosas. Considero que no tienes un mal delivery. No sé, la verdad, yo no tengo... Pues, me desenvuelvo bien, pues, frente a la cámara. De hecho, desde la época del altercado con MAU no lo hacías mal. Y ya le invertiste muchísimo tiempo a este proyecto que ha ido fluctuando entre temas y contenido. Más tiempo del que se puede considerar un periodo de prueba sano para tomar decisiones. Bueno, con respecto a esto, gente, yo hace mucho tiempo que dejé de usar el canal de Rafa Huaca para hacerme famoso, ni mucho menos. Hace mucho tiempo yo empecé a usar este canal, más que nada, para subir cosas que yo quiero guardar. Así como si fuera mi Facebook, así que subo fotos, así aquí subo videos. Por eso luego subo mamadas de los viajes, que ni siquiera son interesantes, pero quiero tenerlos guardados por si algún día, estando viejo, quiero volverlos a ver. Me parece entretenido. Ustedes saben que yo, en el 2020, me parece, abandoné este canal durante un año. Y me fui a otro. Tuve que volver porque el otro me lo cerraron por un problema que tuve con otro youtuber. Pero sí, yo este canal ya igual lo había dado por muerto desde hace mucho tiempo. Más que nada porque me dieron Shadowban. Que para los que no lo sepan, Shadowban es que, pues, ya no recomiendan tu canal. Ya solo existe para los nuevos suscriptores. Y de vez en cuando para una otra persona que ahí busca exactamente el contenido que tú subes, ahí te lo comparten. Tengo una teoría de por qué me dieron Shadowban a mí. Y es porque, bueno, tengo dos. Una es más que nada porque, pues, dejé de subir videos durante un año, ¿no? Y otra es porque, digo, mucha grosería. Mucha grosería en extremo. Ahorita no he dicho, pero ustedes saben que cuando yo estoy en vivo o en video, digo muchas groserías. Entonces, podría ser una razón del Shadowban. Y, pues, pues, también es, pues, muchas razones, ¿no? Muchas razones. Dice aquí. Quizá tu canal al ser tan antiguo la gente ha perdido el interés por completo. Puede ser. Le llegas a menos de mil personas de las casi 17 mil que tienes. Yo estoy creciendo como 100 subs diarios. No sé cuántos creces tú, pero recuerda haberte visto en 16 mil la última vez que anduve por aquí. Y eso ya tiene un buen rato. Sí, efectivamente, te digo que, les digo que hace un año yo dejé, dejé este canal durante un año. Y ya estaba en otro canal, pero, pues, tuve que volver acá. Dice. Considero que lo más sano sería que abandones este proyecto, mi bro. Yo abriría otro canal en paralelo y trataría de volver a encontrar gente que se interese por tu contenido. Si es que aún hay gente que se interese por este contenido. Siento que los blogs son demasiado libres. No parecen tener una estructura definida. Y no sé si a gente que no te conozca le llame la atención. En el momento de escribirte esto, tienes 60 visitas. En un par de semanas, bla, 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 volveré. Y bueno, sí, efectivamente, ustedes saben que ya había abierto otro canal, como les digo, pero me lo cerraron por problemas con otro youtuber. Pero sí, sí, este canal, para empezar, no lo voy a dejar. Aquí voy a seguir subiendo mis blogs, más que nada para guardarlos para mí. Voy a subir mis caricaturas, que también las guardo para mí. Me gusta, me entretiene, me distrae, me desestresa. Y los fan-dubs también los voy a seguir subiendo aquí, porque ya tengo aquí mucha gente que le gustan los fan-dubs. Ya saben que subo fan-dubs, ya tenemos tres series de fan-dubs. Creo que la que más reproducciones tiene es el GTA San Andrés. Creo que el primer capítulo está por llegar a 20.000 reproducciones. Pero sí, son reproducciones lentas. No son videos virales, obviamente, pero sí son reproducciones lentas, pero seguras. Ese video de San Andrés lo subí hace como dos años, no, como un año y medio, más o menos. Y ahorita ya va para las 20.000 reproducciones. Evidentemente no me voy por lo viral, pero son reproducciones de suscriptores que ya saben que pueden encontrar aquí su contenido. Ya no subo videoblogs, ya no subo parodias de canciones, ya no subo cosas así, porque ya pasaron de moda y además los nuevos suscriptores de mi canal no me siguen por eso, me siguen por los fan-dubs. Pero sí, estoy... Bueno, ahorita les platico lo que va a pasar. Dice, quiero reiterarte que no es gay ni nada. No, yo sé que no, yo sé que no. No te lo digo para ofenderte ni molestarte, no obstante, quiero que la crítica constructiva es buena. Después de todo, si publicas en YouTube una de las cosas... No, 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 sí, sí, sí. Para nada busco desanimarte, nada por el estilo, solo es mi opinión. Ahora que lo pienso, mientras escribo, ¿por qué obvio no tenía preparado? Creo que aquí ya no hay muchas cosas más de las que pueda comentarles yo. Me dice aquí que el tipo de contenido que hago ya no es lo que se consume en masa, pero es como les digo, no voy a las masas. Si fuera yo a las masas, pues estaría subiendo evidentemente cosas de Fortnite, de streams, las carreras de GTA V que ahorita están muy populares, o cosas tipo los polinesios y todo eso, y pues yo no voy a las masas, obviamente. Yo sé que no voy a tener un video de un millón de reproducciones en 24 horas, con lo que subo. A mí me gusta este contenido, porque yo luego he estado sin hacer nada en mi casa y digo, quiero ver la historia de GTA San Andrés. Y pongo un video de 4 horas y me quedo las 4 horas escuchando ese video. Justamente la otra vez estaba viendo un video de la historia de iCarly, güey, que duraba una hora y media, y lo vi, lo vi completo, y me gustó, y vi las reproducciones de ese video y no tenía las millones, ni era un video viral, pero son contenidos relacionados a cierta gente que le gusta. Y pues está bien también, el nicho no es muy grande, el nicho de los fan-dubs que hago yo no es muy grande, no mucha gente quiere ver fan-dubs, pero los que lo ven pues ahí están, ahí están, pues disfrutándolo. Y a mí me gusta, tampoco es como que me tarde 3 horas haciendo un video, yo solo es grabar el video, grabar mi voz y unirlos y ya. No, tampoco me tardo mucho, también elegí por eso este nicho, porque es muy fácil hacer los videos. Y no, en efecto ya no me, ya no, no sé si se han notado que no me esfuerzo ya para nada. Me dice aquí, creo que te esfuerzas mucho en este canal. Al principio sí me esforzaba bastante, pero ahorita ya no, ya no hago series, ya no hago videos cabroncísimos así con super edición ni nada. O sea, yo creo que los que más edición tienen en este canal son las caricaturas, pero esas me desestresa hacerlas. Pero de ahí en fuera pues los fan-dubs no tienen edición así bien cabrona, y pues los vlogs menos, nada más es cortar y pegar ya. Ni siquiera los musicalizo como tipo Luisito Comunica ni nada de eso. Y pues eso es todo lo que dice el comentario, bueno, los puntos importantes y bueno, ahora sí nos vamos a las cosas que quiero hablar, que ya les estuve comentando aquí también. Les quiero comentar sobre, sí, el nuevo canal que estuve pensando abrir. Se los dije ya en varios, en varios videos en vivo, en varios videos, en varios en vivo que estuve haciendo hace unas semanas. Les dije que estaba a punto de abrir un canal que no sabía, bueno, que sí, y va a hablar de entretenimiento, gente, de películas, series y cómics. Va a hablar de eso. Yo creo que ya lo tengo abierto más bien. Y pueden, chequen en la caja, en la suscripción. Y en el primer comentario también se los voy a dejar. Les voy a dejar el link que los va a llevar a ese canal para que se suscriban. Aprovechemos que ese canal no está shadowbaneado para hacer muchas cosas en ese canal y vamos a hacer cosas muy chidas ahí. El canal se llama La Voz En Off, que pues eso ya puede dar a entender que como ahora y desde hace mucho tiempo ya no salgo a la cámara tanto como antes, sino que más que nada les hablo por mi micrófono y les digo cosas y todo eso. Así, de eso se va a tratar ese canal, La Voz En Off. Más que nada voy a estar hablando para ustedes. Entonces ya se irán enterando de lo que se va a subir en ese canal. No quiero que... Bueno, se va a estar hablando de películas, series y cómics, pero van a ir viendo más o menos la temática. Tampoco quiero que piensen que por abrir ese nuevo canal voy a dejar este canal de Rafa Huaca abandonado. No, no, no. Aquí vamos a seguir subiendo los blogs de mi vida diaria. Cuando salgo, cuando voy a dar la vuelta, cuando estoy de gira y todo eso. También voy a subir aquí las caricaturas, las voy a seguir subiendo. Los fan-dubs, claro que sí, evidentemente esos los voy a seguir subiendo porque yo sé que a ustedes les encantan. Voy a subir aquí videos de repente de mí, platicando cosas. Porque este canal lo voy a hacer como mi canal secundario ahora. Ahorita es el canal principal, pero lo voy a convertir en mi canal secundario. Voy a subir aquí cualquier mamada que se me ocurra, gente. Que no sea ahí principal. Voy a subir platicando con ustedes, voy a hacer streams, voy a responder preguntas. Y todo eso, gente, yo voy a seguir tan activo como siempre aquí para que estén al pendiente, para que no piensen que nos vamos a desaparecer nada más por la creación del nuevo canal. El nuevo canal, pues ya lo tienen, se va a llamar La Voz Enough. Tenía las ganas de llamarlo El Huaca, pero no, dije La Voz Enough. De todas formas, la gente me va a empezar a conocer porque yo me voy a presentar como El Huaca, como Rafa Huaca, no me voy a presentar como La Voz Enough, obviamente. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir, gente? Espero que se suscriban a mi nuevo canal. Y pues, sí, ya quería desde hace mucho tiempo hacerlo. Y esperemos que jale, que jale chido. Y si no, pues el nicho tampoco es muy grande, la verdad. No mucha gente le gusta quedarse una hora escuchando cómo hablan de una serie, como a mí. A mí me gusta, me encanta. Me encanta quedarme una hora escuchando cómo hablan de un videojuego, cómo hablan de una serie, cómo hablan de una película. Me gusta, me gusta mucho. Yo seguía a un youtuber que se llamaba CriticSide. Este güey sube videos, bueno, en aquel entonces, ahorita ya los hace más cortos, pero en aquel entonces yo veía videos de ese güey como de cuatro horas, hablando de, por ejemplo, una vez lo vi que habló de toda la saga de Chucky. Y me aventé su pinche video como de cuatro horas. Y a mí me gusta. Y sus videos tenían, ¿qué? Como 300 mil reproducciones. O sea, no son videos súper virales, pero a mucha gente le gusta ver eso. El nicho no es muy grande, pero pues los que le gustan, pues vale la pena, ¿no? Y sabes que todo lo que subas a la gente le va a gustar. Sabes que a la gente que si subes un video de dos horas, la gente va a saber que tú siempre subes videos así de cabrones y les va a gustar. Y así quiero que sea mi nuevo canal con un nicho muy centralizado ya. Porque sí, evidentemente en ese canal de Rafa Huaca subí vlogs, series, canciones, parodias, caricaturas, viajes, subí de todo en este canal, güey. Y por eso el nicho se abrió tanto que alguien que entra a este canal no sabe de qué se trata el canal. Porque hay de todo. Por eso nos vamos a ir a un nicho más centralizado. Y pues esperemos que todo jale mucho mejor por allá. Pero no se preocupen que este canal sigue tan abierto como siempre, gente. Yo creo que ya no tengo nada más que decir, así que me paso a retirar. No sin antes recordarles que este domingo 24 de abril tenemos el primer canal en este canal. El primer canal en este canal. No, tenemos el primer capítulo en este canal de la segunda temporada de la caricatura de Andy. Claro que sí, ¿no? Como les dije, no nos vamos a ir de este canal. Y probablemente la siguiente semana ya empezamos con la serie de fan-dubs de GTA Liberty City Stories. Para que estén al pendiente, aquí las cosas van a seguir como siempre. Pero si quieres más, si quieres más de Rafa Huaca, sígueme en mi nuevo canal, La Voz en Off. Claro que sí. Yo me paso a retirar, gente. Leo sus comentarios como siempre. Déjenme su like. Suscríbanse si no lo están. Suscríbanse a mis dos canales. Y déjenme sus comentarios porque me sirven mucho como el de este chico que me dejó su comentario que me sirvió como no tiene ni idea. Me sirvió a decidirme algo que yo ya sabía, ¿saben? Me sirvió a decidirme algo que yo ya sabía que tenía que hacer. Pero déjenme sus comentarios. Sus comentarios o me ayudan a tomar una decisión o me abren los ojos. Claro que sí, gente. Yo me paso a retirar. Soy Rafa Huaca y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chau.